Es información que se oculte, es información que se vuelve confidencial en respeto a los derechos de los trabajadores mismos, en respeto a la familia, a los deudos de la persona que falleció, y los datos se vuelven muy sensibles. Lo que le puedo decir es que sí se hicieron estudios a los contactos, tenemos ya los resultados de laboratorio, de ellos se está haciendo seguimiento puntual a 50 personas que fueron contactos con el fallecido. Tenemos ya documentados 6 casos positivos, 11 negativos, y se están procesando el resto de muestras. Pero a todos ya se les hicieron las recomendaciones, todos son de manejo domiciliario, todos son de completar su observación durante los próximos 14 días, contando a partir del inicio del último contacto, y en este sentido hasta ahorita ninguno ha presentado complicaciones. Se está dando seguimiento puntual a todo esto. Por confidencialidad de los datos a los que tienen derecho estas personas, no ahondamos en los pormenores de lo que se está haciendo. Adelante Elena Domínguez del Sol y se prepara Carlos Cosal de MTP. Buenos días a todos. Elena Domínguez del Sol de Puebla. Yo quiero preguntarles, ¿cómo están? Gracias.